Voy a gozarme la vida Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan Voy a gozarme la vida, no importa lo que me digan ¡Gracias!